La voz de los protagonistas, en contextos. Y están en el estudio Francisco Guardado y Antonio Hernández. Ellos son presidente y vocal, respectivamente, de GETAC, que es el Grupo Empresarial de Transporte de Torreón. Francisco, Antonio, bienvenidos, buenos días. Buenos días, gracias por invitarlo, Juan. Y bueno, pues para compartir con el auditorio sobre sus conclusiones en torno a estas controversias que se han venido dando en el servicio de redes de transporte. Muy bien. En primer lugar, gracias por invitarnos y saludar a todo el público que nos está escuchando. Todo se deriva de una nueva ley que se emitió el pasado 17 de octubre en el Congreso, que es la Ley de Transporte y Mejulía Sustentable, que fue el pasado 17 de octubre. Aquí se embonan muchas situaciones, lo que viene siendo Metrobús, pero sin embargo aquí el tema tratar, ahí en lo particular dan un giro y hacen una clasificación del transporte y agregan algo nuevo. Primero lo clasifican como servicio de transporte de pasajeros, donde entran los camiones de pasajeros, transporte urbano, los taxis. Posteriormente viene el servicio de transporte de carga. Y como último punto, mencionan el servicio de transporte entre particulares, lo cual crea mucha confusión entre el público y entre nosotros mismos que estamos en el gremio. Aquí en el servicio de transporte entre particulares se maneja y se tipifica a empresas de redes de transporte, que vienen siendo aquellas que explotan las aplicaciones móviles. Entonces el primer detalle aquí es precisamente por qué se embona o por qué se clasifica algo que finalmente es un servicio de transporte público, porque finalmente es el traslado entre particulares. Estas redes de transporte, Juan, Marcela, no es otra cosa más que son, y la misma COFESEL las determina y dice, pueden ser plataformas complementarias que se pueden explotar a través de servicio público, llámese taxis o llámese otro tipo de servicios, y lo que vienen son las plataformas independientes, que se manejan precisamente con aquellas empresas extranjeras que vinieron de alguna manera a manejar cierto tipo de servicio a nivel nacional y que se ha incurrido en infinidad de atropellos hacia la propia comunidad. Entonces aquí no es otra cosa más que ver qué seguridad nos están dando precisamente ese tipo de redes de transporte a la comunidad. Nos hemos enfrentado a una serie de situaciones de inseguridad aquí en la plaza, y no se diga a nivel nacional, entonces es un tema delicado en donde nosotros realmente queremos que vea la ciudadanía qué es lo que está implicando este tipo de situaciones. Ahora, la ley de transporte, la nueva ley de transporte, tiene en uno de sus apartados la exigencia para este tipo de transporte entre particulares, como eufemísticamente le llama, refiriéndose concretamente a los vehículos Uber, que deben estar integrados en una empresa para que haya una responsabilidad en caso de que se den irregularidades como las que ya se han denunciado. ¿Qué opinión les merece? Mira, Juan, buenos días, Marcela, buenos días. Efectivamente, en la nueva ley que se acaba de promulgar el 17 de octubre, se contempla una serie de requisitos para los conductores de las diferentes plataformas, es decir, habría que existir un registro, la identificación, que el conductor de la unidad que preste el servicio tenga que ser el propietario de una manera para tenerlo identificado. Aquí el asunto, Juan, Marcela, es que estos requisitos están desde la ley anterior y en ningún momento se ha dado cumplimiento con esa situación. Ya hoy en día se empiezan a ver detalles de delincuencia, de delito, de, en fin, anomalías que no se daban o que se empiezan a denunciar apenas y ahora sí parece ser que se quieren tomar las medidas. Como siempre actuamos nosotros, ¿no? Una vez que se haga el niño vamos a buscar cómo tapamos el pozo. Pero, a ver, nosotros hemos platicado con otros transportistas organizados y lo que ellos han demandado es que no se han acercado con ustedes las autoridades como para tomar en cuenta todos y cada uno de estos aspectos que ustedes consideran que son sensibles. De hecho, cuando sale la iniciativa y que se iba a votar en el Congreso hace tres semanas, nos dimos cuenta de ello. Tuvimos que nosotros buscarlos precisamente para tener una mesa de diálogo. Pero se dio un lunes, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero fue exactamente hace tres semanas. Estuvieron por aquí Luis Gursa y también estuvo Samir. Y de alguna manera en esa mesa de negociación les dijimos nuestras inconformidades al respecto. Nosotros les decíamos que hay una inequidad en esa propuesta que están manejando ustedes porque realmente no les están pidiendo casi nada y aunque les pidieran tres papeles o cinco o diez, no los están cumpliendo. Entonces, una empresa que ya estaba regulada desde el pasado 7 de marzo, ahí se votó la ley de transporte, se modificó, y realmente han hecho caso omiso. ¿Qué pasa? Pues este tipo de empresas o empresa, que en este caso es Torreón, pues no ha cumplido con esa situación. ¿Y cuál es el compromiso ante la ciudadanía? Ya se han dado hechos de violencia e inclusive de manejo que se han dado últimamente en estos días. El día de entierro, Marcela, tú debes estar enterada por ahí. Vivo una situación grave en ese sentido. Este, pirataje descarado por parte de estas personas. Entonces, realmente sí nos afecta a nosotros como gremio y como ciudadano. Yo también lanzo la voz en ese sentido porque no tengo ninguna seguridad. Realmente no están identificados, como bien dijo Toño, ni siquiera hay un registro porque, pues yo no sé, si no se han acercado a la actividad, no se los ha exigido. Sabemos de antemano que sí se los ha exigido, pero sin embargo ellos no han dado cumplimiento. Y nosotros emitimos nuestras recomendaciones. Por ahí dentro de las recomendaciones que emitimos fue precisamente que fuera un trato equitativo, tanto para ellos como para nosotros. Finalmente no fue tal cual. Hicieron algunas modificaciones donde regulan un poco el precio del auto. Están manejando 2.750 unidades de medida, que son cerca de 220 mil pesos del auto, que tiene que tener esa característica. Otra modificación que hicieron fue lo de, que efectivamente, como lo dijo Toño, el que maneja el auto... que sea el dueño del vehículo. Y sí hicieron mucho énfasis en que debe ser cobro con tarjeta, no cobro en efectivo, que es lo que se está dando actualmente. Déjenme preguntarles algo. Desde que llegó esta empresa, ustedes han hecho una medición de qué tanto les ha afectado, como transportistas, con los servicios tradicionales de taxi. ¿Les ha afectado realmente, económicamente, o cuál es la afectación que ustedes consideran que es más grave? Nosotros consideramos, Marcela, de acuerdo a las mediciones que hemos hecho, precisamente ayer en una reunión que tuvimos, se ha afectado la calidad, el ingreso por parte de nosotros hasta de un 40%, es decir, es muy alto, hacemos un comparativo. Pues, ¿cuántos vehículos de estos hay? Es que manejamos mil unidades, debidamente, supuestamente registradas bajo la aplicación, pero los que se dan de pirataje. O sea, si ustedes observan los fines de semana lo que es en Paseo Morelos, está invadido de unidades de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? Hicimos un sondeo de lo que significa para nosotros los pagos. Yo con todo gusto se los voy a dejar, porque no es una mentira. Este, para que chequen todo a lo que nosotros estamos obligados. Y yo quisiera que las aplicaciones, las plataformas nos dijeran a qué están obligados ellos. Es decir, si nos pega y nos pega bastante fuerte. Bueno, están, hay ciertas obligaciones, como incluso ya se estipuló un pago que tienen que hacer. Sí, se estipuló un pago del 1.5 por viaje. Sin embargo, ahora sí que va a ser un grave problema para el Estado. Esa, ahí por ahí va mi pregunta. ¿Cómo lo van a controlar o cómo van a saber que realmente vayan a declarar la totalidad de los viajes que hacen y lo que están cobrando? ¿Hay alguna manera de saberlo? Pues yo creo que va a ser sumamente difícil. Yo creo que van a tener que manejar una estructura muy onerosa, muy gruesa, como para poder sacar este tipo de situaciones. Porque, inclusive, otro candado que estamos pidiendo es que se manejara un porcentaje con respecto a los taxis existentes. Quiero aclarar, Juan, que nosotros nunca nos opusimos a que se diera este tipo de servicio diferenciado. No sé si usted recuerda, por aquí estuvimos a finales de julio, antes de que entrara. Y todo este tipo de situaciones que se están dando de inseguridad lo manifestamos en aquel entonces. Ahora, es importante mencionar, Juan, Marcela, que existen tres aplicaciones en la localidad, ¿eh? Tres aplicaciones que se están dando con los taxis y en donde se están manejando adecuadamente. Se puede dar este mismo servicio y, de hecho, se está dando el mismo servicio. Sin embargo, pues vino con mucha publicidad. Realmente la gente se direccionó mucho hacia ese servicio y es lo que nosotros hemos visto, pues mal, ¿verdad? Y más que nada, porque la autoridad, pues ahí necesitamos que ponga mano dura y precisamente que este tipo de esquema que se está manejando esté plenamente identificado y regular. También mencionaron que había sanciones para quienes infringieran el reglamento, tanto el que se aprobó en el mes de marzo como el que se aprobó ahora en octubre. Pero tienen ustedes elementos para denunciar que no se han cumplido esas infracciones. Es decir, que mientras que a los transportistas organizados se les están aplicando las multas y las sanciones a los que están registrados en Uber, ¿no? Lo que pasa, Juan Marcela, es que es muy difícil determinar o identificar. O sea, yo quiero identificar un taxi, salgo a la esquina, veo un taxi color amarillo y digo, ese es un taxi. Difícilmente voy a identificar a alguien de una plataforma. Entonces, la autoridad sí ha hecho operativos, a veces lo has hecho acompañado de nosotros, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque precisamente no se le da cumplimiento. O sea, si hubiera un registro y algo con que se identificara, sería mucho más fácil. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que sentarnos con las autoridades y diseñar un esquema que nos permita identificar los coches. Entonces, para bien de la autoridad, para bien de nosotros, pero sobre todo para bien del ciudadano. Y para ustedes, ¿cuáles serían las propuestas que realizarían para evitar este tipo de anomalías? Este, primer lugar, que la ciudadanía se dé cuenta que es un grave riesgo subirse este tipo de unidades. Porque el 70% de los viajes, los hemos hecho una buena medición, se pagan en efectivo. Y los fines de semana, los viajes que se manejan a través o fuera de plataforma, es más del 50%. Entonces, ahora sí resulta que este tipo de... Hay un sobreprecio. Bueno, no sobreprecio, sino simplemente de que andan ruleteando estas unidades, y más que nada en el Paseo Morelos, en el Paseo Colón, y realmente se ponen en cualquier esquina y hacen hasta bases de sitios. Y no nada más se diga en el centro. Estás hablando de colonias populares. Ya se dio el caso que te subes, oye, soy fulano de tal, pertenezco a tal empresa, se sube la persona confiada y va para arriba. Exhortamos, y creo que la autoridad ya lo ha manifestado, de que cuando agarremos este tipo de unidades, si no las pedimos por aplicación. Pero a ver, ¿cuánto cuesta un viaje de un trayecto en Uber y cuánto cuesta en un taxi? Yo te contesto, Marcelo. Mira, vamos a suponer, un viaje tradicional, que sería de aquí del centro, o a la Pauhtémoc, te puede costar 20 pesos. En un Uber te costaría 25, pero, si está lloviendo, o si está haciendo mucho frío, o si está, hay mucha demanda, ellos te aplican 2X, 3X y 4X, lo que significa, dos veces, tres veces, y hasta cuatro veces, el incremento del... Bueno, eso los taxistas también lo hacen. Ahora que hubo la lluvia tremenda, y no se querían parar por nada, digo, yo tengo varios testimonios, este, y cuando se paraban, pues, sí había, este, una tarifa especial por las circunstancias. Sí, pero, yo sí quisiera que, que, que fuéramos objetivos en ese sentido, de que en la noche, por decir, yo solicito una unidad, si no tengo unidades disponibles, la que tenga, se me va a incrementar, tres o cuatro veces, el costo. No es lo mismo que si me piden a mí una unidad, y les digo, no hay, no hay servicio. Y ellos no, si hay unidades, pero te va a costar tanto. Este, y eso yo creo que, este, va, eh, desencadenando que haya una mayor desconfianza entre, entre, entre el usuario, al no saber lo que va a pagar. Hay una situación que se viene presentando, y con mucha frecuencia, hay muchos jóvenes que están optando por, por, por este, este tipo de transporte, y sin embargo, este, cuando revisan sus estados de cuenta, eh, se percatan que hay unos cargos que no, por viajes que no utilizaron. Eh, eso también tendría, tendría que, que, que ser muy cuidado y muy vigilado por la autoridad. Por supuesto. Eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, al tener ellos capturado mi, mi, mi número de tarjeta, eh, si a mí se me ocurrió y derramé el vaso, de pronto en mi tarjeta de un viaje que me costó ciento cincuenta pesos, me aparece un cargo de setecientos. Digo, ¿pero por qué? El lavado de la unidad, de la alfombra, de esto, de lo que ensuciaste. O sea, eh, son cobros que, que de veras, este, pues necesitan pasarle a uno para poder, este, decir. Yo tengo varios testimonios en ese, en, en este, en este sentido y son testimonios de verdad de gente que está batallando por cargos indebidos a sus tarjetas por, precisamente por la, en la utilización de la plataforma. ¿Y a dónde acudes, Marcela, realmente? Pues a conducir. Sí, sí, pero, ¿y la empresa aquí dónde está? Aparentemente hay una oficina por ahí, pero no te atienden todos por correo, electrónico, todo es por watt. O sea, realmente no hay una presencia, como en el caso que lo hay en, en, en el servicio que nosotros brindamos, que es el servicio de taxi. Y ahorita, a una, este, haciendo algo adición a lo que comentaste ahorita, Marcela, la del servicio, si es, si es barato, si es caro, creo que puedes tú tener un servicio barato con una unidad de último modelo, pero hay que tomar en cuenta una cosa, la seguridad. O sea, la seguridad sobre todo. Me estoy subiendo un carro de último modelo, no sé ni quién lo maneja, no hay filtros precisamente para, por parte de Uber, para, por parte de esta empresa, para saber si ese chofer está apto. No hay identificación. No hay identificación tampoco. Ahora, todo este tipo de inquietudes, se los han hecho llegar a la autoridad. Ya comentaron que tuvieron una reunión con legisladores, previo al decreto de la ley, pero me refiero ya concretamente que se hayan acercado con las autoridades de autotransporte de Torreón, o de comunicaciones y transportes del Estado, que ambos tienen injerencia en este tema. Precisamente hoy, después de, a las 10 de la mañana, tenemos una reunión con el director de, movilidad urbana, precisamente para ponernos de acuerdo, este, cómo vamos a manejar este tipo de situaciones. Ya lo estamos haciendo. ¿Y qué le van a proponer concretamente? Le vamos a proponer precisamente lo que estamos diciendo, en virtud de lo que ha estado sucediendo. Nosotros, este, en semanas próximas pasadas, y hasta la fecha, estamos acudiendo al Instituto de la Mujer, a capacitar a nuestros choferes, para la no violencia en contra de las mujeres y las niñas, donde mandamos a nuestros choferes a capacitar, y este, y exigimos precisamente eso, que todo el que se dedique a la prestación del servicio, cumpla con los mismos requisitos, para que sepan, este, cómo dar el trato al usuario. Entonces, una de esas pláticas de hoy es esa, la otra es la, exigir la identidad, la identidad de, de quienes trabajan, y dos, los operativos en, en su conjunto. Y esto que mencionan de, la tarifa doble, o triple, o cuádruple, está reglamentada en la, en la ley, o lo hacen ellos, motu proprio? Lo hacen ellos, por, sus facultades, que les otorga, no sé quién, pero lo hacen, inclusive a nivel nacional, o sea, ellos así, así se manejan. Les permiten, manganchen eso, Juan, a nosotros, por ejemplo, si nos tienen, muy, este, muy regulados en ese sentido, cuando de hecho pedimos un aumento, tenemos que presentar, mil elementos, tanto cuantitativos, como cualitativos, para que se haga un estudio, y se hace realmente, y hay una comisión. Aquí realmente no hay nada de eso. Y ahorita, este, agregando algo, a lo de ahorita, con el propio García Tape, que vamos a estar con él, por realmente exigirle, y recomendar, de que la autoridad, en este momento, bueno, pues suspenda las actividades de esta empresa, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que efectivamente, este, regulen este servicio, porque, aun cuando está regulado por una ley, ahorita ellos están en falta, todos los carros que andan por ahí, Marcela, Juan, este, pues realmente andan de manera ilícita, y ellos dicen, es que somos ya una actividad ilícita, bueno, otra cosa es lo que diga la ley, pero si tú nos das cumplimiento, cabala la ley, estás fuera, precisamente, entonces estás haciendo una actividad ilícita. Sí, bueno, este, la verdad de las cosas es que creo que los ciudadanos, en general, nos merecemos un transporte de mayor calidad, ¿no? Claro, claro que sí. En todos sentidos, y ustedes creo que lo saben, este, como taxistas, la competencia siempre es buena, porque te obliga a mejorar, sin embargo, tiene que ser una competencia, enmarcada en la legalidad, y con el piso parejo para todos. Ojalá y que esto, esto ocurra, y que verdaderamente también, este, pues los taxistas, los, los propietarios de las concesiones, se den cuenta que, que hay una necesidad de mejorar, y mejorar en serio el, el servicio, ¿no? Que no ocurran estas situaciones como la de ayer, que, que la verdad es que, que puede que un taxista y un chofer de, de una unidad, un camión, este, se, se enfrascan en una riña, y, y el chofer muere, no se sabe si por un infarto, o por una situación, este, de algún golpe, pero finalmente muere. Y entonces, este, sí creo que hay mucho que hacer, mucha capacitación, y, y mucha consideración para el usuario. Estamos de acuerdo. Sí. Pues, estaremos al pendiente de esta reunión que tendrán con Fernando García Tapia, director de, eh, movilidad urbana, les agradecemos, eh, su presencia aquí, en contextos, a, tanto a Francisco Guardado, como a Antonio Hernández, presidente y vocal de Getac. Muy bien. Gracias. Pausa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.